¿Qué es lo inglés en la manera de vestirse? Solo inglés en la manera de vestirse, que con este sol está lindo, lindo, lindo. Pablo es el mayordomo de Gabriel Soto, Don Salvador. Salvador queda viudo, no es que yo sea la figura materna ni mucho menos porque... No, no daría mucho, pero un poco que lo criamos entre los dos a Ignacio. El personaje tiene momentos muy graciosos, tiene momentos muy locos y tiene momentos muy tiernos. Por eso que digo, el personaje está lleno de aristas, está lleno de cosas lindas. Bueno, La Punta es hermosa. Me ha vuelto a recordar cosas que yo, cuando yo paraba de chico en La Punta, y venden un ceviche de mango y un pan con pejerreña noia. Es la primera comedia que voy a hacer encima. A pesar de que es mi rubro, que es lo que más uso yo, pero es la primera que voy a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!